Bienvenidos a un nuevo video, y si, los capitanes Mario y Rafael opinaron sobre el título de Alejandra Baigorria que dio la victoria a los guerreros. Ahí está la campeona, la que dio el punto de la final. Felicidades para los guerreros, bien merecido Ale, la luchó hasta la última. Recordemos que Mario Iribarren dijo que Alejandra en el equipo de los combatientes no tenía las mismas energías como ahora. Además lamenta que su motivación sea la piconería y no el amor a la camiseta rojo y verde. Veamos. Porque la verdad es que cuando estaba en nuestro equipo no tenía esas ganas, no tenía esa entrega, no tenía ese empuje de pasar, de ser una de las mejores competidoras como siempre le ha sido. Había pasado a ser una competidora intermedio. Eso fue un poco lo que yo le recriminaba, ¿no? Con nadie mejor de en vivo. Que qué pena que haya tenido que irse al otro equipo y para recién motivarse, ¿no? Que lo que le haya motivado no es ser parte del equipo rojo y verde, sino la piconería. Claramente el brasilero Rafael Cardoso no se quedó atrás y dijo que Alejandra es lo que es ahora gracias a él. Solo te digo una cosa. Alejandra es lo que es ahora gracias a mí. Afirmó que Alejandra estaba desaparecida en el programa. Y si ella es lo que es ahora, la mejor competidora se lo debe a él. Veamos. Después de ver aquella entrevista, Nathalie Bertis no dudó en defender a Alejandra de los comentarios de sus ex capitanes. No, bien luchados los guerreros. Creo que se han llevado lo que se tenían que llevar. De verdad, bien ganado. La bella conductora dejó en claro que no está de acuerdo con los comentarios de Mario y Rafael. Dijo que Ale ha ganado todos esos puntos por mérito propio y que no le debe esos triunfos a ninguno de ellos. Veamos. Si no me gustó, fueron las declaraciones de mi queridísimo Mario Ibarren y Rafael Cardoso. ¿Qué ha pasado? Ella ha ganado ese punto por mérito propio. Nada de que por Rafael o porque ella de piconería. Yo realmente creo que ella entregó todo alma, corazón, cuerpo a Alejandra Begorria. Y la verdad es que la felicito porque fue el punto que hizo que los guerreros ganaran. Pero bueno señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenme saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.